Muy buenas tardes, doctora, y quiero hacerle la pregunta por qué presidir el Colegio de Médicos y Cirujanos ahora, luego de esa decisión del Tribunal Supremio que logró, o que ya, que eliminó la colegiación compulsoria, debo decir. Bueno, lo que pasa es que sabemos que al ocurrir esto, inmediatamente la matrícula del colegio baja. Y ya se materializó esa baja. Hay más de 4 mil médicos que no han pagado su colegiación. Oh, wow, pues son un montón. De 11 mil y pico. Wow. Sí. Wow. Y cuánto, y qué ha representado esto, porque al determinar el Tribunal Supremo que la colegiación ya no es compulsoria, sino que es discrecional, pues obviamente usted me dice que 4 mil médicos aproximados han dejado de pagar la cuota. Este problema fiscal en el Colegio de Médicos, ¿qué está ocasionando ahora mismo donde hay tantas luchas que enfrentar con el Medicaid, con los fondos federales? Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que en mi primera presidencia yo estaba cuando había un amago para descolegiarnos. Y tuve mucho éxito en la legislatura, trabajando con los legisladores, con el gobernador, que entonces era Fortunio, con el procurador del paciente, que era Carlos Mellado. Me llevé muy bien con todos ellos y pudimos al final salvar, salvar que no hubiese la descolegiación. Entonces ahora pues ya estamos descolegiados y entonces lo que, y se logró que por lo menos este año con unos fondos que yo ahorré durante esa época y que nadie había usado, que era un millón de dólares, con eso se salda la sede y por lo menos ahí tenemos un edificio pago, ¿ves? Pues entonces, ¿qué pasa? Pues uno lo que quiere es tratar de volver a que haya ese acercamiento con la legislatura, con el gobernador, con el presidente de la junta de licenciamiento, porque si tú no haces una buena, los franceses le llaman liaison, una buena unión, pues entonces los médicos van a decir, pues ¿para qué sirve el colegio? Pero doctora, si los colegiados o descolegiados, los miembros de una organización, reciben servicios importantes a cambio de la cuota que pagan, no se van. Yo entiendo que el colegio se ha politizado demasiado y uno escucha las elecciones, ¿verdad? Vienen elecciones y hay bandos políticos envueltos. Entonces eso sumado con lo que apunta Limaris de la colegiación, discusa a los médicos porque lo que quieren es tener un buen plan médico, servicio de educación continua, todo eso que les ayude. Yo no estoy identificada con ningún partido político, nunca he participado. Pero reconoce que ha habido ese proceso de politización. Sí, hemos tenido esas épocas. Y ahora que usted le ofrece a la matrícula de los médicos. Lo primero que le ofrezco a la matrícula es el team que va conmigo de médicos. ¿Quiénes son? Hablemos. Lo que voy a decir. Por ejemplo, para vicepresidente tengo a Gabriel Colón. Gabriel Colón, su abuelo me enseñó a mí a dar CPR y esa es mi especialidad de emergencia porque él era el anestesiólogo del hospital donde yo hacía mi internado. Y entonces, pues ahora este muchacho que está estudiando medicina interna, no sé, es un residente en entrenamiento, pero él paga su colegiación y estuvo dispuesto a venir hacia el team. El otro que tengo es Luis Alberto Echeverría. Luis Alberto Echeverría es un pediatra de Aguada. El otro que tengo es el doctor Adrián Graham, que es un generalista, pero que en Ponce todo lo que él atiende es salud mental. El doctor Graham no está aspirando a un puesto también político, ¿no? No sé si en este momento. No, en este momento no. Ok, es que ese nombre me sonaba. Sí, es que él a veces ha estado envuelto en política en Ponce. Sí, entonces tengo a la doctora Elibet Zambrana, que esa es una subespecialista. Ella es una pediatra reumatóloga. Y entonces tengo a Roberto Gándara, que es un médico de caguas. Fíjese que son de distintas áreas de la isla y con distintas maneras de practicar la medicina. Y este es un médico de familia. Así que yo creo que les estamos presentando un buen team que va a representar la isla, porque uno no puede tener a todo el mundo que sea del área metropolitana o que sea de la esquina de mi casa. No, vamos a tener gente que no se represente. Sin embargo, doctora, el doctor Carlos Díaz, el actual presidente, también aspira. Él ha estado asociado o vinculado al Partido Popular, fue asambleísta municipal y en una ocasión... Sonaba. Para alcalde, sonaba para la alcaldía de San Juan. ¿Usted se va a enfrentar a él? ¿Usted cree que no va a haber una lucha política entre ambos? Bueno, yo llevo dos años trabajando con él. Yo soy su vicepresidenta. Oh, ok. ¡Qué interesante está esto! ¿Y por qué decide retarlo? ¿Perdóneme? ¿Por qué decide retarlo, entonces? Lo decido retar en parte porque cuando él hace su nuevo team de trabajo, yo estoy eliminada. ¡Oh! ¡Qué bueno está esto! ¡Qué bueno está esto! Mira, esto es en dos semanas, estas elecciones. ¿Qué día son las elecciones? Domingo 21. ¿Dónde van a ser, doctora? En el colegio. En el colegio, el domingo 21. Hay que afligarse. Hay que colegiarse. Sí, lo que pasa es que como tanto médico venir al colegio, porque se invita ahí a San Juan, a Carolina, y se invita a Bayamón. Es demasiada la población. Pues entonces, menos mal que logramos que el Comité de Nominaciones y Elecciones accediera a dar voto adelantado. ¡Oh, ok! ¡Bello! ¡Anticipamos a los tiempos! Tienen voto adelantado, que están todos los días hasta las 4 de la tarde, y la semana que viene tienen hasta las 7 de la noche para ir a ejercer su voto adelantado. Si usted es médico...